Las últimas integrantes del nuevo grupo de chicas, Kev Primer, del programa de audiciones de ídolos Girls Planet 999 fueron reveladas la semana pasada. Según el episodio final, los concursantes finales que debutarán como Kev Primer son Kim Chaeyun, Wen In Baiyi, Cho Yuyin, Kim Da Yeon, Seo Young Ewen, Kang Yeseo, Ezaki Hikaru, Sakamoto Masiro y Sen Xiaotin. Estas chicas fueron elegidas a través de los votos de los espectadores y fanáticos. Ahora, se están preparando para comenzar su promoción como el próximo grupo global de chicas. Muchos internautas se reunieron en una comunidad en línea para dar su granito de arena sobre este nuevo grupo de chicas, y a muchos de ellos les encanta la química visual que tienen entre sí. El internauta que creó la publicación de la comunidad en línea explicó, «Se ven bien juntos. Creo que se volverán más bonitos si reciben mantenimiento». Los internautas comentaron, «Mirándolos juntos, todos se ven bien juntos. Kim Chaeyun se ve tan bonita, se ve como un ángel. Estoy emocionado por estas chicas». Yeseo es tan bonita. Creo que Wenyin Baiyi se ve bien con el grupo, porque la calumnian. Y creo que Yuyin se ve más bonita.